En un día muy particular, o días muy particulares, porque creo que la interna de Cambiemos cada vez está más caliente, la puja es muy grande y definitivamente lo que se aventura como posibilidad es que se baja uno, se baja otro. Esta mañana yo he logrado conversar con algunos de los importantes operadores, tanto de un sector como del otro, y bueno, el mestrismo no se va a bajar bajo ningún punto de vista de la elección interna, además ha desmentido total y absolutamente el costo de la elección. Ayer Alberto Ambrosio, precisamente en mi programa, decía que la logística se hace con 50 o 60 camionetas que no implican un costo como el que lanzó precisamente el PRO entre 7 y 30 millones de pesos. Además, desde el mestrismo dicen concretamente que esta es una interna de partidos políticos, los cuales cada uno tendrá que poner su porción correspondiente a la hora de los costos definitivos. Por el lado de Negri, después del acto de la noche de NACA, ya confirmó definitivamente que va la interna y allí se verá en forma definitiva quienes serán los que el 17 de marzo quedarán en las listas orgánicas de Cambiemos o si en última instancia existe la posibilidad de ruptura, mestre va por otro lado, cosa que hoy me confirmaron definitivamente que no. Va a la interna junto con Cambiemos. El otro tema, bueno, le acaban de presentar en la legislatura de la provincia el juicio político al Ministro de Seguridad, Juan Carlos Macei. Macei, que ha sido un liviano legislador en su momento bioquímico, es el titular de seguridad de la provincia de Córdoba. Macei en un acto político dijo que no iba a hablar de seguridad, que en otro momento lo iba a hacer, cuando en Córdoba las muertes, los asaltos, los motochoros, el narcotráfico, hace de las suyas en forma permanente y cotidianamente. Todavía Macei debe explicaciones sobre lo que ocurrió en Río Cuarto y el gobierno ha sellado prácticamente las voces de la mayoría de los integrantes. Aquí lo dijimos, nadie puede hacerse el tonto ni mirar de soslayo en un hecho de estas características. En primer lugar, porque el Secretario de Seguridad de la provincia es de Río Cuarto. El Presidente del bloque de Unión por Córdoba, Carlos Gutiérrez, es de Río Cuarto. Y el Ministro de Seguridad, hoy con un juicio político en la legislatura, que probablemente por la mayoría automática de Unión por Córdoba lo va a rechazar, vive cerca de Río Cuarto. Es decir, el Intendente de Río Cuarto, Esteban Llamosas, la esperanza blanca que tenía José Manuel de la Sota, que también vivió en Río Cuarto, la convirtió en capital alterna, ha dicho que Río Cuarto no es cabeza del narcotráfico. Sin embargo, el narcotráfico está instalado en Río Cuarto en una forma realmente voraz y peligrosa para no solo Río Cuarto, sino para el resto de la provincia. El tema de descubrir de alguna forma el narcomenudeo no alienta la esperanza de encontrar precisamente quienes son los verdaderos cabecillas que ingresan la droga en la provincia de Córdoba. Y en eso concretamente fallan absolutamente todas las medidas de seguridad de la provincia, partiendo de un hecho puntual. En 20 años, Unión por Córdoba nunca tuvo política de seguridad en nuestra provincia y menos de prevención. El Gobierno Nacional, van a lanzar un crédito por 100.000 millones de pesos. Esos 100.000 millones de pesos, con una tasa del 20-25%, puede decir mucho o puede decir nada, porque, digamos, la presión impositiva sigue siendo la misma. Y no han logrado, concretamente, el mismo Dujovne no ha hecho la autocrítica que correspondía, no han logrado poder estabilizar el nivel de tasas, es decir, la economía diaria. ¿Por qué? Porque a una estabilidad cambiaria más o menos contemplativa que pudo manejar en forma operativa el Banco Central, cuando hubo cambio de portafolio, es decir, los portafolios dijimos aquí concretamente de que desde el exterior llegaban vía bancos locales, dinero que se cambiaba en pesos, dólares que se cambiaba en pesos, iban a las LELIC, cobraban intereses, volvían a cambiar en dólares y se llevaban el dinero, es decir, la bicicleta financiera directamente vinculada con los bancos interviniendo en esto.